Fase de grupos, dominio absoluto. El Real Madrid fue sorteado en el Grupo C junto a Napoli de Italia, Sporting de Braga de Portugal y Fútbol Club Unión Berlín de Alemania. Desde el principio, el equipo mostró su intención de dominar, logrando una fase de grupos perfecta con seis victorias en seis partidos. 18 de 18 puntos posibles.